Que no estuviera en prerrogación No tenga en fe confianza Pues son olvido y mudanza Las condiciones de ausencia Quien quisiere ser amado Traballe por ser presente Que cuan presto fuera ausente Tan presto será olvidado Y pierda toda esperanza Quien no estuviera en prerrogación Pues son olvido y mudanza Las condiciones de ausencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!